¡Al fin, Linares! ¿Para qué me manda a llamar? ¿Cuándo va a aprender a expresarse como es? Bueno, pero a mí, dejémoslo ahí mejor, ¿eh? Acá tengo esto que se lo envía su tutor. No puede ser. ¿Cómo mi tutor va a querer que yo me vaya al colegio si él mandó la plata para la inscripción para el año que viene? Se habrá arrepentido, tal vez. No puede ser. Bueno, porque no abre la carta. A lo mejor hay una explicación, una declaración, ¿eh? Desde ya le adelanto que lo siento mucho, Linares, pero la vamos a recordar, ¿eh? La vamos a recordar con afecto, con cariño. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me voy a llamar Chupichu! ¡Me voy a llamar Chupichu! ¡Le voy a ir a la maíz, a llamar a la cosa! ¡Qué alegría, ¿no? Sí. ¡Qué alegría! ¿Cómo podés ser tan cerrado? Pensé que tenías más cintura. No, no es una cuestión de tener cintura. Si no estoy de acuerdo ideológicamente, con algo no lo puedo hacer. Claro, entonces abandonás a los chicos que tanto te necesitan. Pero mi compromiso con ellos está terminado. No, no está terminado tú. Vos tenías un compromiso con esos chicos, o parecías, por lo menos. Ya no me necesitan. Aunque yo quiera quedarme con ellos, no me necesitan. Santiago, ellos tienen un montón de cosas materiales, pero vos les dabas otra cosa. Si vos te vas de acá, ellos van a terminar siendo todos como mi hermano. Bueno, yo planté las semillas. Si prenden uno solo de ellos, y no es como tu hermano, yo ya estoy contento. ¿Podemos no pelearnos? ¿Podés darme un abrazo? Yo te necesito. ¡No, mamá, mamá, chupi! ¡No, mamá, mamá, chupi! ¡No, mamá, mamá! ¡Pará, papá! Tenías que ver cómo se puso el checho. Estaba histérico porque no me iba del colegio. ¿Entendés? Ahora te voy a tener que montar. ¡Sí, nos vamos de mochilera! Estuve a esto de llamar a mi vieja. ¿Te imaginas en vez de estar caminando por las ruinas y estamos tomando sol en un crucero? No, no, quejón. Oye, ¿y Marcos qué te dijo? Estaba feliz, estaba alegre, pero no me pudo decir nada porque empezó a estar tan mudada. ¡Ey, qué pasa! No puedo entender, no puedo entender cómo mi tutor sabe todo sobre mí. Sabe todo y yo no lo puedo descubrir en este año. Bueno, el año que viene lo vamos a descubrir, no te preocupes. No, no lo voy a descubrir. ¡Sí! Dejá de pensar en eso y pensar en el viaje porque no, mamá, chupi. No, mamá, mamá. ¿Me olvidé? ¿A dónde vas? Pará. Tengo que devolverle los pasajes a mí, ahí ven. Loco, es un majón que te quedé solo. ¿Qué vas a hacer en el cole? Nada, voy a estar acá, voy a trabajar todo el verano con Colucci. Ah, no les conté, al final yo me voy con Luján a Machu Picchu, arregló todo, ya está todo bien. Sí, qué bueno. Después, Manuel, si querés, cuando vuelvo me voy con vos a algún lado, arreglamos algo, está todo bien, en serio. Bueno, está bien, pero no te preocupes por mí, en serio. Bueno, ché, escúchame, yo voy a estar en San Luis. O sea, cuando me instale, podés venir una semana, dos, el tiempo que quieras, vos sabés, ¿no? Ya sé, gracias, de verdad. No se preocupen por mí, estoy acostumbrado a estar solo, me encanta. Bueno, pero si podés estar con nosotros, mejor. Bueno, en San Luis es a mucho calor. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola. ¿Cómo andan? Franco. ¿Cómo están, Manuelito? Bien, bien, bien. Permiso, yo me tengo que ir con Nico porque lo voy a preparar todo. Sí, vayan tranquilos, no hay problema. Hasta luego, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ni bien terminar acto, voy a tu casa a trabajar, empezamos a organizar todo. No, 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 bueno, de eso te quería hablar, porque yo me voy a tomar unos días de vacaciones y no te voy a necesitar. Ah. Ah, bueno, por mí no te preocupes. Yo me puedo conseguir alguna changuita por ahí. Tampoco, tampoco, porque yo quiero que todos mis empleados estén descansados para cuando yo vuelva. Por eso, me tomé la molestia de traerte esto. ¿Y esto? Eso es un pasaje a México con tu sueldo y tu aguinaldo. Y no acepto un no por respuesta, Manuel. ¿Está claro? No puedo aceptar esto. Sí lo podés hacer. Tenés que aceptarlo, aparte es una orden de tu jefe. Eso no se discute. No lo merezco. Claro que lo merecés. No tengas dudas de que lo merecés, Manuel. Quiero que, como vos estés con tu familia, con tu hermana y con tu madre, brindando. Sepas que va a haber alguien en el mundo. Un padre postizo. Brindando por vos. Gracias por todo. Eh, Manu, Manu, hay una reunión en el aula. Apuérdate. Ok. Los reuní para informarles que debido a la escapadita de ayer, voy a revocar la autorización que les había dado para organizar la fiesta de fin de año, tal como me habían pedido. Pero eso es injusto, señor Muñoz. Era el último día. Si ya sé que era el último día y usted supone que porque es el último día van a hacer lo que se les antoje, está muy equivocada, ¿eh? Bueno, ¿y quién lo va a organizar? Ya lo teníamos todo preparado. Pero el acto es ahora. Cumplo en informarles que hace muchos años que manejo las riendas de esta institución, por lo tanto no voy a volverme loco para organizar un simple acto de fin de año. Y en lugar de mostrarse tan preocupados, tendrían que mostrarse agradecidos porque los voy a dejar concurrir. Soy una persona muy benevolente. Y espero que estas vacaciones les sirvan para reflexionar, para no volver a caer en esas actitudes ominosas, muchas de ellas reñidas con las más elementales normas de convivencia. ¿Está claro? ¿Está claro, dije? Bien. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos dieron el ejemplo. No, no, y ustedes tienen que seguirlo. Ahora les voy a pedir una cosita, ¿eh? ¿Por qué no salen de testigos de nuestro matrimonio? Ay, no diga que no, Mancilla. No, a mí me encanta. Yo acepto ya. Ya no sé si quiero. Sí, sí, yo quiero, yo quiero. Muy bien, muy bien. No tenemos que darle las gracias, porque por ustedes estamos nosotros de nuevo juntos. No, las gracias a los chicos les tiene que dar. Ellos hicieron mucho. Bueno, yo me voy a ir haciendo ahora, ¿eh? Pero, ¿y falta acto? Todo bien. A mí me parece que lo mejor es que los chicos sigan pensando que soy una mala persona y va a ser más fácil para despedirnos. No, no, no. No, 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 no te puedo escuchar eso porque se me cae un ídolo. No, vos fuiste el primero que me dijiste a mí que a la edad que uno tuviera tenía que jugarse. Y ahora te vas vos. Pero no puedo, Hilario, de verdad, no puedo. No, 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 no quiero escucharte. No, 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 no. Mi testigo de casamiento no puede ser un cobarde, no. El hotel duerme, Disney, o sea. Sí. Pues está todo disfruto. ¡Muah! Hola. Pero qué linda que está, Feli. Gracias. Papi, ¿qué haces hasta temprano? Si todavía falta para que empiece el acto. No, pasa que le vine a traer unas cositas a Manuel. Bueno, ya tenés todo preparado para tu viaje. Absolutamente. ¿Y ustedes cómo están con el viaje? No, no, ya no es la hora de irnos. Recién estamos hablando del hotel y todo. La vamos a pasar re bien cada uno en su viaje. No, no tengo duda. Bueno, y después, los dos meses que vamos a estar juntos de vacaciones solos, eh. Ah, una pregunta. ¡Muah! ¿Qué pasa? Perdón, no, que estoy ahí con el abrazo. Pero ustedes, eh, o sea, Manuel se va a quedar en tu casa todo el verano, ¿no? No, bueno, no, en realidad no. Le dije que le voy a dar vacaciones porque en realidad yo no lo voy a necesitar porque me voy a unos días. No, papi, pero él necesita trabajar. Sí, necesita juntar plata para irse a México. No te preocupes por eso. ¿Sabés lo que hice? Le traje un pasaje a México para que vaya a ir a la familia. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué pasa? ¿No te gusta lo que hice, mi amor? No. No, no. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno. Suerte en el acto. Chao. Te saludamos, te saludamos. Dale, salúdame, eh. Dale. Mía, ¿qué te pasa? Felín, ¿no entendés que si Manuel se va a México, mirá si no vuelve nunca más? Mía, dijo que iba a terminar la secundaria en este colegio y la va a terminar en este colegio. Trata de relajarte un poco, ¿puede ser? Bueno, pero igual, mirá cuando vea a la mamá, a la hermana, a los amigos, a la familia. Mía, mía, escúchame una cosa. No podés darte la cabeza 70 veces contra la misma pared. Dejá lo que Manuel haga su viaje y nosotros hacemos el nuestro. Vamos a disfrutarlo. Confío un poco en la vida también, che. ¿Pero qué querés que haga? Te dije cinco veces lo que tenés que hacer. Tenés que ir y decirle lo que sentís. No, ya se lo dije mil veces, se lo dije. No me escucha, me rechaza. No, pero no te rechaza por lo que vos pensás. Te rechaza porque está herido Manuel también. No, no sé por qué lo hace. No sé por qué lo hace, pero cada vez que me rechaza... Me parto de la... Trata de quedarte tranquila, mía. Trata de relajarte. Maritza. Justo está. Vení un poquito. Sí. Chiquita. ¿Qué hacías por acá? Nada. Venía a decirles que se arregló todo lo de mi viaje. Así que me voy. Qué bueno, ¿no? Sí. Me re alegro por vos un montón. ¿Me das mis pasajes, por favor? Sí. Me los olvidé. En realidad estoy tan contenta con todo esto que se los venía a traer y me los olvidé. Después se los doy. Muchísimas gracias por pensar en mí, de verdad. La cerveza te hincha más si la tomás al sol o a la sombra. ¿Me la podés cortar con las vacaciones? ¿Qué me estás gozando? Me estás quedando si sabes que yo no voy a ir. Pará, pará con las pálidas, Tomás. Nada de nada nos puede arruinar las vacaciones. ¿Estás tan seguro? Hola, mi amor. Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué tan temprano? Venimos un ratito antes para ver las notas de este atorrante. No lo trates así, por favor. No, de verdad, mi amor. Estamos muy preocupados por tus notas. ¿Tenés el boletín? Bueno, no importa que no le guste la playita, porque yo tenía pensado pasar todo el día en el departamento. Ay, qué tonto que es. Porque yo me quiero divertir en las vacaciones. No quiero ver tu cara. Bueno, justamente estaba pensando en bajar las persianas, apagar la luz. Ay, me parece que está subiendo un poquito la temperatura, Pauline, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? Habría que ayudarle un poquito, ¿no? Ay, ¿sabes qué tenés razón? ¿Qué haces, flaca? Está loca. Ven, ustedes se lo pierden. Hola, Pablo. ¿Papá? ¿Y mamá? ¿Dónde está? No, tu madre no va a poder venir al acto, Pablo. ¿Cómo que no va a venir? No, tuvo que adelantar el viaje, así que supongo que a esta hora ya está viajando para Europa. ¿Qué se fue sin despedirse? ¿Nada? Tu madre es así, Pablo. Solamente piensa en ella. Pero yo tenía pensado darle un regalo después del acto. A ver, se le va a tener que ver, no sé, cuando vuelva. O lo voy a extrañar. Vas a tener que acostumbrarte, hijo. Porque no la vas a ver más. Bueno, cambia la cara, Pablo. Aquí traje algo para vos que creo que te va a gustar. Tomá. ¿Qué es? Entérate por vos mismo, Abrilo. Mejor se lo doy después del acto. ¿Qué les parece, sí? Pero... O no, cuando llegamos a casa. Tomás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estás ocultando algo? No, nada, mamá. ¿Cómo te voy a ocultar? Lo tengo con las cosas guardadas. No me mientas. Acá está volviendo a buscar, mamá. No me mientas. No encontrarás de nada. No encontré. Bueno, a ver. Pero... Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasó acá? A ver, para... ¡Qué buenas notas, mi amor! ¿Llamaste todas las materias? ¡Estás felicito! Tomi, explícame lo de historia. Porque historia ya la tenías muerta. Es que... Es que la profesora le puso una nota de concepto muy buena. Porque es cariñosa la profesora. Bueno, con eso salvo las materias. Tomás, mi amor, no sabés el peso que me sacás de encima. ¡Qué buenas notas! Bueno, eh... Si Tomás salvó las notas, quiere decir que se puede ir con nosotros de vacaciones. Por supuesto. Claro. Pero con el esfuerzo que hizo para salvar estas materias, ¿cómo no se va a ir? Pero te lo mereces. Se lo merece. Sí, mi vida, tenés todo nuestro apoyo, nuestro permiso y que las pasen lindas. Mira, las vamos a pasar lindas, ¿eh? No. Buena tu idea. Luján de llevar todo en un mismo bolso. Obvio. Ni vamos a llevar en un bolso enorme, en una mochila, no. Tenés razón. Tenés razón. Tomá. Che, ¿cómo te fue con lo de tu mamá? Bien, bien. No te preocupes. Va a estar todo bien. ¿Y le devoliste los pasajes a la mía? No. Ah, pero tengo que hacer antes una cosita y después se lo devuelvo. Nada de cositas. Es una sola, es una sorpresita, nada más. Bueno, una chiquita nada más, ¿eh? Sí, está bien. Tomá. Me olvidé contarte algo. ¿Qué pasó ahora, Garro? Nada malo. Estor medio plata. Buenísimo. Montón. Bueno, me vas a bancar a mí, ¿eh? Porque no tengo más plata. ¿Me hay que hacer plata? Puede ser. No, ¿qué? Ay, ¿qué pasa? Tenemos que hacer algo en el acto. No, ¿no te acordás que el chancho lo suspendió todo? Sí, estoy hablando con ella. No importa, aunque de unos nos haya castigado. No importa, hay que hacer algo. ¿Y qué? Vamos a hacer algo, nene. ¿De dónde? Que lo hemos parado. En este sobre tengo algo que puede cambiar todo, ¿eh? Pero cortá, Ana. Yo no quiero hacer más bardo. Ya está, ya terminé. No me importa más nada. ¿Te importa más nada? Tomá. Tomá. Tenemos que copar el acto, chicos. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque es por Santiago. Marisa, ¿ya tenés los pasajes? Sí, después te lo robás. No, no te desestupides. Le tenemos que devolver a Santiago todas las favores que nos hicieron. Chicos, chicos, últimas noticias. Echan bien de autorizar a Santiago para que se quede, pero él no quiere. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hay en ese sobre? Usted y yo teníamos un trato. Y usted no lo cumplió. ¿Por qué está diciendo? Por supuesto que lo cumplí. Pero no mienta. Entonces, ¿por qué me echaron del colegio? ¿Qué? Lucán, Lucán, ¿te parece buena idea cambiar el programa del acto? Marcos, es la única que nos queda. Te podés apurar. Es que me apuro, pero no lo encuentro. Apúrate, apúrate. ¿Qué están haciendo? Eh, eh, Gloria, ¿sabés lo que estaba haciendo yo? Eh, estaba buscando el programa del acto. Sí. Ah. Porque viste que no nos dejaron organizarlo, entonces nosotros dijimos, bueno, queremos saber de qué se trata el acto. Justamente los tengo acá. Y los tengo que repartir a todos los profesores. Nos das uno, por favor, Gloria. Uno solo. Uno solo, Gloria. Por favor, está bien. Ponete media pila. Les doy uno y déjenme seguir repartiéndolo. Eh, Gloria, Gloria, vos si querés, ¿no? De onda, yo te puedo repartir todos. Porque viste que llega el fin de año y uno se cansa. Y yo vos te veo cara de cansada. De onda, pará, de onda. Te lo pedimos, en serio, vos despreocupate. Nosotros te lo repartimos por todos lados. Mirá la cantidad que tenemos. Vamos a repartir. Por favor, nada que estoy fusilada. Necesitaría vacaciones. Sí, un mes entero de vacaciones para reponerme. Este año fue terrible. Bueno, no importa dónde, no nos importa. No puedo decir a dónde. No puedo decir a dónde. Eh, Gloria, la verdad que no soná hortido a vos, ¿eh? Muchas gracias por todo. Buena onda. Sí, fenómena. Buena onda. Buena fenómena. No me imaginaba, ¿sí? Ahora hay que cambiar todo el programa del acto, ¿ok? Ok. Vamos. Hola. Sí. Queremos agradecerle el nombre de nuestro hijo. Perdón. No, decide. Bueno, disculpe, no nos presentamos. Estamos tan contentos que no nos presentamos. Somos los padres de Tomás Escurra. ¿Qué tal? Ah, sí, sí, es alumno mío, sí. Sí, sí. Bueno, él nos dijo que lo ayudó mucho usted. Sí, nos comentó que le puso una excelente nota de concepto y, bueno, eso mejoró notablemente el boletín. Así que le queremos agradecer. ¿Nota de concepto? ¿Qué nota de concepto? A veces, entregar el corazón con todo el alma no alcanza. Yo sé que no puedo ni siquiera soñar con tenerte, porque solamente serviría para hacerte sufrir. Tengo que alejarte de mí. Ese va a ser mi mayor acto de amor. Pero, ¿cómo olvidarte? Manuel, ya cambiamos los programas del acto y le dimos una copia a cada profesor. Ah, ven, 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 ven. ¿Qué hacías? Estaba haciendo la lista de las cosas que tengo que llevar al viaje y... Me olvido. Este va a ser venir a México. Te va a ayudar a olvidarme. Me pregunto si habrá algún lugar en el mundo en el que no tenga que pensar en ello. ¿Vamos? El acto debe estar por empezar. Vamos, dale, dale. Profesora, ¿me mandó a llamar? Sí, sí. Sí, escurro adelante, siéntese. Pero está por empezar el acto. ¿Me tengo que ir? No, no, va a llegar a tiempo. No más, siéntese. Bueno, ¿pasa algo? No. Lo llamé porque me acabo de cruzar con sus padres en el pasillo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y me agradecieron la nota de concepto con la cual usted se libra de todas las materias. Ah, eso. Eso. Así que aparte de felicitarlo por la frondosa imaginación que tiene, me gustaría que me explicaran qué quisieron decir sus padres exactamente a mí. No, 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 pero ese es el lugar de Colucci, Sonia. Era, mi amor, era. Ahora es el tuyo, Pepita. Sí, Colucci. Mi amor, que se las arreglen. Sí, total. Ay, qué lindo escenario vino. Ay, me encanta. Perdón, sí, señora, por favor no sea chiquilina. Ay, ay, Dios mío. Pepa, ¿le puedes decir al señor, por favor, que no me dirija la palabra? Cómo no. Dice, por favor, la señora. Sí, sí, ya, 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 escuché. Digo, como vienen los nombres, Pepa, me parece que este es mi asiento porque son correlativos. Correlativos. Sí. No, no, para nada. No, este, nada que ver. Además, estamos en primera fila, no creo que su nombre esté por acá. Sí, puede ser que no esté porque la primera fila es para gente que tiene problemas motrices. Disculpe. Ordinario. Profesora, entonces usted no le dijo la verdad. No. ¿Por qué? Porque prefiero que lo haga usted mismo. ¿Yo? No, 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 profesora, usted no sabe lo que son mis padres, son terribles, me van a dejar sin vacaciones. No es lo menos que se merece. Aunque si usted asumiera sus responsabilidades, a lo mejor sus padres cambian de idea. No, profesora, ya es demasiado tarde, ya me llevo toda la materia, me quiero matar. No se olvide que usted tiene una responsabilidad mayor que sus materias. ¿Cuál? La de asumir sus propios actos. Yo no le voy a decir a su padre que usted modificó el boletín, porque lo van a saber el año que viene. Pero si usted se lo dice, curra, es una prueba contundente de que este año ha crecido mucho. Piénselo. ¿Qué hace, mi vieja? Calla, tendría que estar embarcándose. No, no te quejés, nena, por lo menos vino. ¿Y si tu mamá también vino? ¿Qué estoy diciendo? No, no ve que mi vieja se fue de viaje. ¿No ves que está ahí, tarado? ¿Qué de viaje? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Mi vieja, qué grande. Le voy a buscar el regalo. Y por eso yo supongo que no sé que va a haber comida. Porque si estamos de las mañanas... ¿Qué tal, comando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tiene todo preparado? Bueno, estamos ahí arreglando, pero tenemos bastante. ¿Sí? Me llamó Sandra, me dijo que va con ustedes. Sí, al final ya va con nosotros. Estamos recontentos. ¿Y mamá? No, bueno. Mamá salió temprano de casa, no creo que venga. Ya la conocés. No te hagas problema. Me lo esperaba. Si están hablando mal de mí, espero que se callen porque ya llegué. Mamá, viniste. Que yo esté acá no quiere decir que esté de acuerdo con nada de lo que van a hacer. Pero le compré algunas cosas. Venga, vuelve que se lleven a San Luis. Ay, no, ay. Y algo de ropa. Sí, sacate, algo de ropa. Alguna cosa para la casa. Porque en algún momento van a tener que armar la casa. Claro. Mi amor, mi amor, le hizo unas remeras de algodón puro. Porque el poliéster me da alergia. Y su esposo se brota todo. Mi mamá, no digas. Bueno, Anita, gracias. Bueno, sí. Aproveché a comprar todo esto ahora que estoy bien de salud. Porque con tantos disgustos, no sé cuánto tiempo más voy a resistir sin enfermarme. No, mamá. Estos problemas no son gratuitos, Nico. Que tranquila. Vos nos vas a enterrar de todos nosotros. Ay, no se ve lo consciente. Hasta que estoy con las notas de tu mamá, ¿viste? Vos venías dispuesto para castigarlo. Yo sé que todavía no lo puedo creer. No, yo tampoco. ¿Qué pasa, amor? Antes de que vayan para el acto, quiero hablar un segundo con ustedes. Pero no, ¿no puede ser así? No, no. Sí. Tiene que ser ahora, es muy importante. ¿Sí? Sí. Mora, ¿me podés decir qué haces acá? Sueltame, Sergio, te lo pido, por favor. ¿Qué haces acá? ¿Para qué viniste? ¿Para qué voy a venir? Para el acto de mi hijo. ¿Para qué va a ser? No te hagas la viva conmigo, Mora. Yo cedí con lo de Pablo a cambio de que vos desaparecieras para siempre. Y lo voy a hacer, pero no voy a ir sin despedirme. ¿Qué te pasa? No es eso lo que yo te había ordenado. A mí no me importa nada lo que me ordenaste, ¿sabés? Y tené en cuenta una cosa. Yo en este momento puedo llamar a la prensa y todavía te puedo arruinar. Pensalo, Sergio, pensalo. Tené cuidado con lo que decís. ¿Qué pasa? Nada importante, Pablo, nada importante. Sí, claro, me imagino. Los conozco demasiado. ¿Me podés decir qué pasa, mamá? No pasa nada, mi amor. ¿Se supone que hasta ahora estabas volando a Europa o no? Bueno, sí, pero quería estar en este día tan importante para vos. Y, por supuesto, despedirme, ¿eh? ¿Y por eso discutían? No, ya sabés cómo es tu padre, que no le gustan los cambios de último momento. Pero vos sos muy valioso para mí. Y tenés una esencia muy linda que no quiero que pierdas nunca. ¿Está? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Pablo, te están esperando tus compañeros. ¿Por qué no vas, eh? Mora, y la terminás con tus sensiblerías, con tus estupideces. Papá, para, déjame, para. Le quiero hacer un regalo. Bueno, dale, hace él el regalo. ¿A mí? Tomá. Corazón. Quiero tanto. Bueno, listo, che. Ya terminó el espectáculo, vamos. Dale, Pablo. Andá con tus compañeros que te están esperando. Ya está, dale. Venga. Chao. Gracias. Dame la bolsa. ¿Cómo pudiste dibujar las notas del boletín? ¿Pero te volviste loco? Vos sos un delincuente y vas a terminar preso. Bueno, papá, para nada. Tampoco para tanto. De todos modos, en algún momento te ibas a enterar. No, Tomás, pero no es la primera vez que hacés algo así. Por Dios. No, por favor. No, hay que reconocer algo. Es la primera vez que él se hace cargo de la situación. Te pido, por favor, Elena, que no lo apañes. Papá, aparte, no solamente lo reconozco, sino que me hago cargo. Yo te prometo que voy a estudiar todo el verano como un loco. Voy a pasar todas las materias. De eso no te quepa ninguna duda. Yo mismo te voy a despertar a las seis de la mañana. Y otra cosa. Olvídate de salir de noche. Ay, bueno, basta, Federico, por favor. Ya se hizo cargo. Dijo que cometí un error. Entonces tratémoslo como un adulto. Sí, claro. ¿Entendés? Ya no es un nene que le decís, bueno, no haces determinada batería, no cumplí con determinada batería y te pongo en penitencia. Papá, yo ya no funciono con castigos. Ya soy una persona grande. Se puede hablar, se puede dialogar. Oíme una cosa, Tomás. A mí no me enredás. Papá, por favor, escuchame una vez en tu vida. Por favor, Franco, sentate acá. Yo estaba convencida que te había reservado un lugar. No te preocupes, Gloria. Siempre hay una ordinaria que te saca el lugar. Disculpe, ¿se puede correr, por favor? Ay, Pepa, pero qué desgracia es la mía. Soy como un radiador de auto, mi amor. Se me pagan los insectos. ¿Qué, lo decís por mí? Ay. Ay. Menacen de alumnos de terceros. Palabras de agradecimiento a cargo de alumnos de terceros. Yo no pude haber escrito esto. Es un disparate. Mi amor, tu estrés a esta altura del año hace que ni te acuerdes de lo que queriste. Seguro lo que viste vos. Pero si no es tu lado, pues me parece que me chasen de un saludo, ¿eh? No, no, hay que subir a ese escenario como sea para encarar a Santiago. Ya sé, yo subo. Le pego y se entrasa. No, no se agraza, nena, ¿quieres? Silencio, chicos. Va a hablar el director. Un nuevo año culmina. Nuestro colegio, el más prestigioso del país, no debe estancarse. Nene, ¿dónde te metiste? Con mis viejos y con lo que hice con el boletín. Contátelo el boletín y tranquilizate. Declaramos todo y me van a dejar ir unos días con los estudios de vacaciones. Después me tengo que poner a estudiar con el reo. Educación, alumno, docente. Sabemos que fue un año duro. A todos nos afectó la crisis. Pero eso no fue excusa para bajar los brazos, no. Redoblamos nuestro esfuerzo y hoy vemos con orgullo el fruto de nuestro trabajo. Mejores jóvenes para un país mejor. Nada puede interrumpir el avance del progreso. Somos protagonistas de un tiempo que exige lo mejor de todos y cada uno. Voy a ver cómo hago para interrumpirlo. El año próximo nos encontrará mejor preparados para ejercer nuestro sagrado oficio, el de forjar el futuro de la patria. Echame en di por teléfono ya. Disculpen, tengo que atender algo urgente. Los dejo con la palabra de la profesora Claudia. Eh, bueno, no soy buena para hablar acá delante de la gente. No, 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 no se preocupe, no se preocupe, hablamos nosotros. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Pero tenemos algo muy importante que decirles, ¿eh? Hoy recibimos una noticia muy importante sobre un profesor. Un profesor que nos enseñó tanto adentro como afuera del aula. Que se preocupó por nosotros en las cuestiones del colegio y personales. Que nos demostró que la ética es básicamente estar bien con uno mismo para poder estar bien con los demás. ética es ser solidario, es no dañar al otro con nuestros actos. Él nos dijo que en cada uno de nosotros hay un lugar. Nos impulsó a buscarlo. Por todo esto, gracias Santiago. Pero no nos olvidamos que nos mentiste. Que nos quisiste hacer creer que te ibas por razones egoístas. Pero por suerte pudimos enterarnos a tiempo que lo hacías para salvarnos. Bueno, paren, 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 paren un poquito. Porque también sabemos que tenés la posibilidad de quedarte acá en el colegio con nosotros. En este sobre hay un documento que certifica la aprobación de tu proyecto en la frontera. Y que va a ser financiado por la Intendencia. Entonces tenés que tomar la decisión más importante. Si quedarte acá con nosotros o seguir tu destino en el Chaco. Bueno, venís, Santi, decinos. Bueno, yo quería decirle ante nada gracias a la Intendencia. Porque nunca esta plata va a ser mejor aprovechada, mejor invertida. Y nada, yo aprendí ética con los chicos mientras ellos aprendían conmigo. Y con respecto a la decisión que tengo que tomar... Te vamos a cerrar el trabajo nosotros. Sí. Esta es nuestra manera de decirte que te vas. Pero que no te olvides de nosotros. Bueno, la verdad es que estos chicos del interior necesitan mucho más las cosas. Ustedes tienen un montón de cosas, ellos necesitan lo que no tienen. Entonces, si algo de lo que yo les enseñé durante el año hizo que tomaran esta decisión, yo soy el profesor más orgulloso del mundo. Quiero que sepas que nos hubieses encantado que te quedaras. No sé, desde que te conocimos hubo como un antes y un después para nosotros. Te vamos a extrañar mucho. Pero bueno, nosotros ya te aprovechamos, así que... Que te aprovechen los chicos de allá. Vamos a extrañar, Rino. ¿Acaso usted no se acuerda lo que le dije cuando traje a Heredia a la institución? Pero sí, señor Echamendi. Me acuerdo perfectamente que era una persona muy importante y que venía acá a cumplir con una misión. Sí, entonces, ¿por qué se atrevió a echarlo? A ver, ¿me lo puede explicar? ¿Quién es usted para cambiar el orden de las cosas? Bueno, no, lo que pasa es que yo pensé... No, 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 usted no piense nada. Usted, antes de tomar una decisión, me tiene que consultar a mí. ¿Estamos? No, por supuesto, señor Echamendi. ¿Sabe qué ocurre? Es la altura del año, los problemas con los chicos, además el acto de fin de curso. Y, perdón, ¿usted sabe lo que hizo Heredia? No, mire, no sé lo que hizo, no me importa tampoco. Lo que yo quiero es que el año que viene lo reincorpore el señor Blas Heredia. ¿Me entendió? Sí, perfecto. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, señor Heredia. Acabo de enterarme que el año próximo vamos a trabajar juntos. Suerte. Bueno, con este acto queda finalizado el año lectivo, o sea, terminaron las clases. Es para agradecerle a los chicos, les voy a avisar que ahora toca R. Way. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Tampoco es que estoy tan atrasada, ¿verdad? Disculpe, señora. No quise ser maleducado. Solo faltaba usted para zarpar. En fin, si no se preocupe. Sonia Rey siempre hace esas cositas. No, pero... No, no, perdón, perdón. No. Ay, no, por favor, no lo... No, 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 no. Señora, ¿qué hace acá? No, eso mismo le pregunto yo. ¿Qué hace usted acá? Yo vine a veranear. Me voy a un parco hermoso y sabe lo que pasa. Usted me está matando. ¿Qué hace acá? Eso mismo digo yo. Me está matando mi viaje de placer. Me lo está convirtiendo en el viaje del terreno. Escúcheme una cosa. Venga para acá. ¿Usted me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? No lo estoy siguiendo. ¿Sabe qué? No se preocupe porque yo me voy ya mismo de acá. Gracias a Dios que se va. Eso es imposible, señor. ¿Cómo que es imposible? Bueno, si no se va ella, me voy yo. No, eso es imposible, señor. ¿Por qué es imposible? Le explico por qué. No se puede bajar nadie. Están todos oficialmente enmarcados. Solo accidente grave. No se vuelve nadie. ¡Pero eso es un accidente grave! ¡Esto es grave! Sí, él es un accidente. ¿Sabe qué? Es una tortura. ¿Pero cómo me va a dejar acá? Por favor, señor, no puede ser. Por favor, subiendo que zarpamos. ¡Ay, Dios mío! Es una condena, señora. ¡Usted es un castigo! No la aguanto más. No sé por qué. No, yo tampoco. No lo puedo creer. Me toca viajar con usted. ¡No! No, no, no. Un momentito. No puede ser. Mi camarota al lado del suyo. ¿Qué significa? No, no puede ser. Almirante, capitán, capitán, que no quejas. Quejas, quiero que pierde camarote. Por favor. No puede ser que todas las mañanas yo tenga que tener miedo de la cara de culo. Sí, ¿qué tiene? Bastante, que la tengo mamita todo el año. ¿Qué tiene? Que me den mareo, vómito. Mareo, mareo me da nada. Todas las mañanas vomitando, viéndole la cara de culo. Oye, ¿qué tiene este señor acá? No, Dios mío. Capitán, almirante. Saliste re lindo. Estoy re emocionada con el viaje. No sabés, tengo cosquillitas en la panza. La vamos a pasar re bien. Yo traje todos mis trajecitos de Versace. ¿En serio es tan bárbaro? ¿Me prestás uno? Me presto uno a uno verdecito. Ay, Felicita, ¿dónde se metió? Por favor, siempre estoy en tarde. ¡Hey! ¡Hey! ¡Felly, dale, bajá! Te estamos esperando. ¡Dale, dale, Felly! ¡Hey! No saben todo lo que compré. Compré revistas de curiosidades, revistas de un crucifixirama en inglés que vos, ¿entendrán? Unas barretas de señora para sí. A ver, muestra. Un recuerdo de San Telmo. Un recuerdo de la boca. ¡Para! ¡Felly, pará! Y se pasa en una película. Y se pasa en una película. Y por él es que se aburría. Te podemos agarrar. Ay, chicas, chicas, chicas. Vamos para allá. Me parece que tenemos que ir para allá. ¿Ya? ¿Ya? Sí, 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 vale, vale. Nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Bueno, chicas, serias, por favor. Bueno. Bueno, dale, chicas. Póngase las pilas, dale. A ver, pasaporte, pasajes. Chicas, ¿se acordás de Pluto de mí? ¿Se acordás de tipo si le digo soy Feli? A ver, Feli, este es tuyo. ¿Qué me dirá? Yes or no. No sé, ¿se acordarás? Mía. Mi pedo se va a acordar. Estaba, se pasa re bien. Ay, no, 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 no puedo creer, chicas. No puedo estar pasando esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Maritza, sabía que Maritza iba a ser algo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Eh, Mía, cambió tu pasaje. A ver. Mía, sé que en este momento tu mononeurona debe estar exhausta. Así que te voy a dar una ayudita para que sepas cómo son las cosas. No hay vestido de ninguna marca que tape la tristeza. Ni ninguna crema que desarrolle un corazón arruinado porque no lo usaste. Estás a tiempo de cambiar las cosas. Corré el riesgo, jugate. Ah, otra cosita que tendrías que saber, ya es hora. Lo difícil no es ser vos. Lo difícil es aguantarte. Bueno. Buen viaje. Cambio fuera. Mía. Mía. Te tirlaste. No, no, no te preocupes, lo vamos a arreglar. Se cambia. No, se tirlas tres, en serio. Se cambia. Se cambia, es un toque. Vamos a suponerme la diferencia de última. No, chicas. No, ¿qué? No, ¿qué? Se cambia, sí, se cambia. Sí, yo lo cambié una vez. Una vez lo cambié. No, chicas, no puedo dejar con ustedes. Sí, bueno, está bien. Yo tampoco. No, chicas, yo las quiero un montón. Las voy a extrañar mucho, ¿sí? Las quiero, no se lo olviden. ¡Mía, qué cosas! ¡Ese las regalo! ¡Mía, qué cosas! Compartimos todo y a la vez tampoco. Y no es que me importe sentirte a mi lado. ¿Qué hay aquí? Me voy a México. A rendir la única materia que no me quiero llevar. Como maravilloso. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No digas nada. Yo sé que vos no me querés. No. No te quiero. Te amo. Te amo con toda mi alma. Te amo desde el primer momento en que te vi. Yo también te amo. Quiero estar con vos toda la vida, Manuel. Amor, no ves. Amor, no ves. Amor, no ves. Amor, no ves. Me estás matando. Amor, no ves. Mi corazón. Amor, no ves. Miento, te extrañé. Miento, te extrañé. Me estás matando. Amor, no ves. Amor, no ves. Que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida Con toda la bronca y la rebeldía Para resistir tanta pesadilla Hay un puente que va de la infancia a la adultez Cada uno lo cruza como puede Del otro lado está el mundo Esperando a los que tienen el coraje de soñar De correr riesgos para vivir a pleno El mundo necesita espíritus rebeldes que puedan cambiarlo Almas que se atrevan a ponerle el pecho a la vida Y bandera blanca al corazón Ustedes chicos Hasta el año que viene Y gracias Aquí estás Llegados Que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida Con toda la bronca y la rebeldía Para resistir tanta pesadilla Pero aquí estás, caminadoras, gritamos juntos Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón Resistiré, resistiré Resistiré, porque la vida es un desafío Resistiré, porque si siento es que estoy vivo Porque te tengo aquí conmigo y vale la pena mi conmigo Resistiré, resistiré Gracias por estar siempre al lado nuestro, gracias Gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias Resistiré Resistiré Si no te tuviera voz, que estás caminando en busca del sol Si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía Para resistir tanta pesadilla Pero aquí estás, que a mi lado vas, gritamos juntos Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón Resistiré, resistiré Resistiré Resistiré, la cobardía no se puede Resistiré 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 Si no te tuviera voz, que me pones alas para volar Si no te tuviera voz, que vivís a pleno para sentir En este vacío sin razón, mi rumbo con tal sin sentido Y miedo profundo a ser uno más, sin poder soñar Es el paciente Es el paciente Retorado Adachi Queda Queda Queda